Amigo, gran partida va a ser esta. Quisieron grabar esto. Martín de Tacuarepo, que lo pedía en un noche. Promete, promete. ¿A quién le mandamos saludos, Martín? Saludos para mi primo. ¿Para su primo y para su fan de Tacuarepo? Sí, para todos ellos acá. ¿Va a jugar la final del Uruguayo, Martín? Me va a dar con favor, cómo lo va. Mirá contra quién va a jugar. Mirá qué nene. El perro. Puchipo. Algo para pegarle nomás. ¿Quiénes son sus fans? Todo el mundo los conoce. Los cagadores, los pelotudos. las hermanas Meltroso, Rosa y Débora el Catenacho bueno, a ver maestro Otero no es nada, ¿sabés? tenemos que dejar constancia que Martín de Tacuarembó estaba completamente perdido hace un rato perdido pero piratíolo mirá, bien Otero buscando sacar el pincho de ese defensor mirá, para ese no le gustó, ¿sabés? mirá un Jacketer me voy me voy, muy bien Otero cine rock y Otero ahora y sin vergüenza eso se va y acá cayó algo, ¿sabés? tiene que estar en la pista que me cogí la celada pero bueno mirá muy bien Otero quedaste con calidad de menos, ¿no? yo diré que querés con la colapa de arriba pero, digo, me puedo equivocar de grandes comentarios está súper mal afuera una garantía sin enroque y con calidad de menos no damos nada por vos Otero no, como siempre no te fijas tampoco mirá sacando un caballo al río intentando mirá, a huir mirá que Jackester le dieron ahí no tenía que ir a negras pero mirá que Jackester le dieron ahora eh, boludo más comida te arrepentí hasta el cansancio de ir con Inferno Real ya acaba, amigos, esto cambia todo cambia todo el peruano le mandamos saludos a Larry no, porque bueno, mirá Otero no damos casi nada bueno, mejoramos antes era nada ahora es casi antes le daba que pagar, ¿no? claro podés hacer unos pataleos más me siento totalmente respaldado sí, sí, sí jugá todo para arriba oh, mirá Astori Astori un monstruo ¿qué hacemos? llegó Hugo para los fans saque la mano de la cámara saque la mano de adelante mi hijo siempre es lo mismo es una constante, ¿sabemos? podría ser peor o sea, siempre si hay que poner la mano es adelante, ¿no? podría ser peor, podría ser el iri bien jugado, viejo esa es la hombría de Otero que queríamos ver, ¿sabes? querés verle la hombría Otero yo diría la desinspiración pero bueno querés verle la hombría Otero la hombría, dices no es el único si no, no me va para adelante no me va a nadie moviliza a Sosequinos ¿qué hacen Sosequinos? se defiende a Andrejo se defiende a Andrejo no, está bien está haciendo tiempo ahí mirá, mirá resistiendo nomás Otero qué bien que lo hago es como una cucaracha de la escuela de Baronias mirá, va y viene comida ahí va los canes del infierno ¿qué canes son? los caniches del infierno pero bueno sin jaque mirálo cambia 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 lucha por la tabla ¿qué es lo que te va quedando? mirá tenés chance Otero por la red tan bufa viejo por la traca comida ¿más comida? más comida silencio señor ese caballo es un salto un poco raro ¿no? el salto del tigre el salto del tigre eso fue algo tremendo caballo largo viejo caballo largo ahí va viejo caballo largo son esos caballos mutantes muy bien Otero impresionalo no es nada mirá, mirá mirá ahora recuperando sí, sí, sí tablas no, nada nada no es nada quedate ahí cualquiera es bueno ahora no creas sí, sí pasá pasá con el reyles no piratealo piratealo tranquila pero rápido dale mis hackers mirá tablas, tablas no sé luchá, luchá muerte, muerte la gran pirateada amigo ¿cómo se esperaba? mirá, mirá, mirá experto en pirateada Martín Testa Cualepó la escuela de Pacundo lo piratearon se los va Martín Testa Cualepó pirateado se los va viejo galotero como un monstruo remanto para su pal no dábamos nada por él y el tipo revivió viejo no no